Desde este puesto de mando unificado, damos un informe de la situación y la evolución de la jornada desarrollada por la movilización social en el día de hoy. 842 actividades se hicieron en todo el país, 79.400 personas participaron de estas actividades, 352 concentraciones, 265 marchas, desafortunadamente 193 bloqueos, 31 movilizaciones en 247 municipios del país. Avanzó esta jornada de movilización en todos los municipios donde estuvieron planeados con el acompañamiento de nuestra fuerza pública. Desafortunadamente tuvimos algunas afectaciones en el día, seis establecimientos comerciales saqueados, tres estaciones de policía vandalizadas, cuatro peajes, un establecimiento de comercio vandalizado en Cali y todavía dos CAIs destruidos en Bogotá y en Popayán. Un CAI en el Porvenir en Mosquera, dos motocicletas institucionales incendiadas en Bogotá y dos estaciones de transporte de Transmilenio y el Metro Plus en Medellín. Lamentamos esos hechos que afectan los sistemas de transporte y los buses donde se movilizan los ciudadanos, donde los trabajadores llegan a sus sitios de trabajo, a sus empresas, donde los estudiantes llegan a sus universidades. Por supuesto, seguiremos trabajando y acompañando las movilizaciones como siempre lo ha hecho nuestra policía, dando protección y seguridad a todos aquellos que se quedan en sus casas y no están en las movilizaciones, garantizando quienes se movilizan tengan el acompañamiento de la fuerza pública, pero por supuesto desarticulando todas aquellas o actos vandálicos que se desarrollan en contra de la ciudadanía. Queremos también informar hoy que aquí, en el caso de Cali, gracias al trabajo y el apoyo de asistencia militar que se ha dado en la ciudad, vimos hoy llegar los camiones, más de 25 tractocamiones que permiten llegar alimentos a la ciudad de Cali, que permiten llegar insumos a la ciudad de Cali, que permiten llegar oxígeno. Gracias al trabajo conjunto de soldados y policías, hoy Cali avanza un paso más para restablecer su normalidad, su seguridad y el orden que tanto requiere. Gracias.